Comenzó, como siempre, con el deseo de poder. La necesidad de conquistar, el ansia de consumir, matanza, guerra, la humanidad luchó una batalla sin fin contra sí misma, hasta que se vio obligada a unirse contra el poder más grave que jamás había conocido. Pero incluso unida, la humanidad solo dejó destrucción a su paso. A pesar de sus esfuerzos por sobrevivir, los humanos de Sera continuaron marchando ciegamente hacia su inminente destino, sin saber que sus torpes intentos de venganza solo los estaban acercando más a su extinción. Nos creyeron disminuidos por sus armas de destrucción masiva. Pero sobrevivir consiste en desistir y prosperar. Y sin duda, nosotros hemos sobrevivido. Ahora, Jacinto se erige como la última bastión de la humanidad. Una última y desesperada defensa abocada al fracaso. En cierto modo, me dan pena. Pero la humanidad, como siempre, fue quien se buscó esta guerra. No termina nunca. Cada vez son más audaces. Esos Gears protegían el depósito de Pomeroy. Mierda, eso está aquí al lado. Efectivamente. Cada día se acercan más. Al menos se han enviado refuerzos. Sí, pero ¿por cuánto tiempo más? Ok, me voy al hospital. Tengo que verificar esa información. Gracias, Anya. Yo... Buena suerte, ¿ok? ¿Sargento Phoenix? ¿Es usted el Sargento Phoenix, Pelotón Delta? Soy su nuevo recluta. Tan verde como el pasto, por lo que veo. ¿Hora de entrenar al novato? Sí, qué suerte tengo. No seas tan duro con el muchacho, ¿ok? ¡Soldado Ben-Karman, señor! ¡A sus órdenes, señor! Déjalo de señor de mierda. Aquí no somos tan educados. Adelante, vamos. Ah, sí. Bienvenido a Delta. Tai, me alegro de verte. ¿Qué es lo que tenemos? Un ataque Locust. Sígueme. Jamás había visto correr así a los Locust. ¡Huir no sirve de nada! ¡Les voy a disparar en el culo! Estás de mal humor. Claro que sí. Extraño a mi familia. Mataré a todos esos cabrones. Buen trabajo, Delta. Y novato. Carmine. Lo hiciste bien. Gracias, Sargento Phoenix. Control, aquí Delta. Amenaza enemiga eliminada. Cambio. Recibido, Delta. ¿Todo bien de su lado? Sí, estuvo cerca, pero logré salir a tiempo. ¿Qué descubriste? Yo... Dímelo, Anya. No me mientas. La desconocida que mencioné encaja con la descripción, pero... Bueno, parece que la liberaron hace unos días. No tenemos más información desde entonces. Tiene que haber más información. O algo, ¿cierto? Lo siento, Dom. No hay más. Lo siento. ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡La perdí otra vez! ¡Maldita sea! Recibido, Anya. Delta fuera. Dom, ¿estás bien? Yo... Los alcanzaré en un momento, Marcus. ¿Está bien? Sí. No te preocupes. Muchachos, vámonos. Otra vez no. Otra vez no. Los humanos no somos ajenos a la guerra Llevamos luchando desde que tenemos memoria La guerra es lo único que conocemos En el pasado, luchamos por la emulsión Luchamos por el país Luchamos por la libertad Pero todo cambió después de enviar Durante 15 años Hemos luchado por nuestra supervivencia Contra monstruos, inhumanos y genocidas Pero no podemos continuar con esta lucha La humanidad se extinguirá A menos que terminemos esta guerra ahora ¿Por qué Landown, sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Jacinto es el único lugar en el que no pueden cavar Y Landown es el lugar perfecto para atacarlos en su propia casa Escuché que ahí hay una montaña de lava, sargento No, no una, cerca de 10 montañas Esperábamos que la bomba de masa ligera Diezmara a la horda en los costos Pero sobrevivieron Y han regresado más fuertes que nunca Han traído con ellos una fuerza que puede hundir ciudades enteras Hasta Jacinto, nuestro último rayo de esperanza En estos dos días estará en peligro Pronto no tendremos nada más que detener Y eso significa que tenemos una sola opción Atacar Gears Lo que ahora les pido No es fácil Pero es necesario Si queremos sobrevivir Si queremos vivir Lo suficiente para ver el cambio de las estaciones A nuestros hijos crecer Y disfrutar de unos tiempos de paz Que jamás hemos conocido Tenemos Que llevar La lucha A los locos Iremos ahí Donde viven Y crecen Y Los Destruiremos Hoy llevaremos la batalla Al corazón del enemigo Hoy Corregiremos el curso de la historia de la humanidad Hoy Aseguraremos la supervivencia de nuestra experiencia Soldados de la COP Compañeros Gears Vayan allá Y recuperen la esperanza de la humanidad Bienvenido al corazón del infierno Sargento Phoenix ¿Está listo para irse? Ya sabes Bien Vamos a llenar de acuerdos a esas larvas y Hoy Dur a ser Aquí KR-36, comienza a vigilar las perforadoras, nos vemos en Landau, fuera Recibido KR-36, situándonos en posición, KR-18, fuera Aquí KR-41, estamos en posición Aquí Centauro 09, despejando el paso, la costa está despejada Corrección, tenemos contacto, repito, contacto con Locust Atentos al frente, fuego de morteros ¡Cúbranse! ¡Cúbranse, cariño, yo voy! ¡Cúbranme la espalda mientras arreglo a Betty, ¿ok? ¡Hey! Delta, cubran a Betty ¡Desate esperando! ¡Bien! 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 Marcus, ¿ese no está ahí? Sí, te dije que él era difícil de matar Bajemos ahí, Gears El destino nos une de nuevo, ¿no, Marcus? Eso parece Bienvenido de nuevo a Delta, Tai Siéntolo de tu pelotón Todo ocurre por alguna razón ¿Qué son esas cosas? Tickers, los Locusts los utilizan como minas terrestres Bienvenidos de nuevo, muchachos Buen trabajo Huele a barbacoa de Brumac Maldita sea, vaya cementerio Esas asquerosas larvas se cagaron por todas partes No respetan ni a los muertos Aquí hay enterrados muchos y muy buenos soldados de las guerras del Péndulo Que ahora nos vendrían muy bien Delta, las excavadoras Vamos, de dos en dos Hey, Marcus Sí Si me ocurriera algo Prométeme que cuidarás de María Está bien, Don No hay problema ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¿Qué diablos es eso? ¡Yo me encargo de él, chicos! ¡Bájenme una puta vez! ¡Marcus, deberíamos intentar! ¡Maldita sea! ¡No se mueve! ¡Maldita sea! ¡Ja! Si Cole se marea en los Ravens, ahora mismo debe estar vomitando como un loco. ¡Mierda! Así que esto es el interior de la hondonada. ¡Tai! Aquí Marcus. ¿Me recibes? ¡Tai! ¡Dizzy! ¡Dizzy! ¿Estás ahí? ¡Ay, mierda! ¡Control! Aquí Delta. ¿Me recibes? Delta, aquí Alpha 1. Hemos perdido el contacto con la superficie. Solo tenemos radio de corto alcance, pero tenemos datos sobre un sembrador. Recibido, Alpha 1. Buena suerte. ¡Sargento! ¿Me oye? Carmine, ¿cuál es tu posición? No estoy seguro, señor. Creo que mi excavadora se desvió. ¿Tai está contigo? No. Saltó antes del lanzamiento. Pero ahí adelante veo otra excavadora. Muy bien. Dirígete hacia allá y te alcanzaremos. Pero no le dispares al enemigo, si no es para defenderte. Afirmativo, sargento. Deseenme suerte. Aguanta, novato. Enseguida llegaremos. Encontremos a Carmine. ¡Más locos! ¡Ocúpate de ellos mientras ya carrega la excavadora! ¡Vienen más excavadoras! Bien. Control aquí Alpha 2. Nos hemos desplegado por el... Creo que no me equivoco al decir que esa cueva no es natural. ¿Te preguntabas de dónde venían, Carmine? ¡Más locos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un gusano gigante! ¡Están hundiendo ciudades con un puto gusano gigante! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Demasiado tarde Control, KR-5-4 y Charlie-9 murieron en acción Delta fuera ¡Vuelvan a entrar al edificio! ¡Aquí somos blancos! ¡Toma esa! ¡Sí, nene! ¡Sí! ¡Ven por más! ¡Marcus! ¡Ese es! ¡Tiene que ser! ¡Oh, sí! ¡Nadie juega este juego como yo! ¡Nadie! ¡Kull! ¡Ja, ja! ¡El mismo, nene! Intenté decirles que se alejaran de ese helicóptero Parece que se les puso difícil Sí Gracias por la ayuda, Kull ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Este es mi pelotón Solo faltan Bird y Tanner Nos separamos después del descenso Su último mensaje vino de por aquí Parece que tenemos un nuevo objetivo Control, aquí Delta Cancela el Mayday Nos hemos reagrupado con Kull Bird y Sigma están perdidos Vamos a ayudar en la búsqueda ¿Reagrupado? ¿Te refieres a que te salvé el culo? Recibido, Delta Tenemos otros pelotones en camino Para proteger y Lima Recibido control Los mantendremos informados Delta afuera ¡Reagrupado! ¡Esa es buena! ¡Qué bien que su jugador estrella haya vuelto, Delta! Bienvenido de nuevo, Coltrane ¡Te oigo, Bird! ¡Pues sácame de aquí, maldita sea! ¡Ya era hora! ¿Por qué diablos tardaron tanto tiempo? De nada ¿Qué demonios hacen los locos tomando prisioneros? Están encerrando a la gente en estas cosas Y llevándoselas a la hondonada Iban a procesarme Significa lo que significa eso Yo voy a enseñarles a esos idiotas lo que es procesar Vamos, tenemos que registrar esto Mejor se mueren ¿Tai? ¿Eres tú? ¡Marcus! ¡Vienen más locust! ¡Tai! ¡Vámonos! Cole, Bird, cubran esa puerta Carmine, Don, protejan la parte de atrás ¡Kai! ¡No! ¡Se los dije! ¡Están destrozando a la gente! ¡Los oí a gritar desde el puerto! ¡No puedo creer que le hicieran eso a Tai! Él era capaz de sobrevivir a todo ¿Verdad? Salgamos de aquí, maldición ¡Ay, mierda! ¡Date prisa, 1-9! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está Carmine? ¡Lo estoy cubriendo, sargento! ¡Ven aquí, ahora mismo! ¡Novato, este no es el gran juego! ¡Guárdate para los Playoffs! ¡Estamos dentro! ¡Estoy bien, sargento! ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido! ¡Carmine! ¡Dom! 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 Dom, ¿estás despierto? ¡Te traje el desayuno! Los niños están con mi madre, así que tenemos todo el día para nosotros. Dom, ¿estás despierto? ¡Dom! 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 ¡Dom, despierta! ¿Qué? Dom, ¿estás bien? Dime, dime que no estamos donde creo que estamos. Siento decírtelo, Dom, pero sí. ¡Es Carmine! ¡Ayúdenme! ¡Posición, ayúdenme! Sargento... Carmine. ¡Estoy herido, sargento! Yo... Dígale a mis hermanos... Mi madre... Dígales que los quiero... Y... Y... ¿Qué diablos está haciendo? Cole, por favor, deja de enfurecerlo. ¿Cómo carajos vas a decirme a qué no debo dispararle aquí adentro? ¡Mira esta mierda! Ah, por eso. ¡Corran! Ah, por eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal va eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Excepto los niños, eso es lo que siempre dicen En este caso, lo estamos haciendo de verdad O al menos estamos poniendo todo de nuestra parte ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles, aunque menos loco El viaje al Monte Kadar no será fácil de ningún modo Nos tendremos que mover por la noche, entre la nieve Y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos para transportar a los sujetos ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé Dejaré un sistema de seguridad semisensible para proteger la instalación No me gustaría que alguien perturbara el descanso de los Ayers Y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad Pero mucha... Jack, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué mierda era eso? Nada bueno Si fuera ustedes, empezaría a salir de la instalación Están intentando salir ¿Deberíamos... ¿Intentar ayudarles? Creo que no, no sabemos qué hay allá adentro Podrían estar contaminados o algo peor Deberíamos ser castigados ¡Listo! ¡Nos marchamos! ¡Larguémonos de aquí! 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 desde ahí recibido mierda ahí creo que esa es la entrada vamos a tener que eliminar esa barricada ven conmigo ahora solo hay un camino estás loco marcus mierda no vamos a lograrlo allá vamos suficiente no más altos ok hay que hacerlo otra vez hermano creo que ver se mea encima que estás haciendo espera por favor que mierda están haciendo aquí abajo bueno después de que ustedes idiotas volaran mi estación y los monstruos arrasaran la base de franklin la superficie ya no era segura y pensaron que aquí abajo estarían a salvo ya ningún lugar es seguro hijo aquí estuvimos bien unos meses mientras nos mantuvieramos lejos de las carreteras y de nexus pero ahora vienen donde no venían antes secuestrando a la gente torturando a nexus si nexus si nexus nexus es el lugar de donde vienen los locust oye anciano podemos llegar hasta ahí desde aquí tendrían que cruzar el lago pero solo los locust pueden hacerlo no hay ningún lugar seguro no hay ningún lugar seguro verdad muy bien cole ahora es cuando te dice que lo tendrá en cuenta vamos amigo hay que irnos anciano reúna a todo el mundo y acompáñenlos ellos los llevarán a un lugar seguro un momento esto no significa que ahora tengamos que luchar en su ejército verdad yo no dije eso pero no se van a quedar aquí oiga antes de que se vaya alguna vez vio a esta mujer se llama maria oh que linda hay algo en su cara que me resulta familiar quizás estuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes en el grupo de Stu creo pero el grupo de Stu lo capturaron oh no pero los locust se han estado llevando a los capturados a nexus probablemente o a los campos de trabajo que hay de camino como los encontramos cuando lleguen a la carretera cerca de la presa hay un camino que los llevará hasta allá gracias anciano no les sirve saber eso no van a poder entrar si no son locust oye marcus y si el radiofaro no funciona entonces veremos jacinto aquí abajo capturado feron cuidado tengan cuidado parece que al final de ese muelle hay un bote lo necesitaremos para cruzar el lago ahhh 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 mierda ese barco no nos va a llevar a ningún sitio tengan cuidado espero esperado nada bueno tenemos que salir de esta cosa que no verdad tengan cuidado ¡Esto no puede ser! ¡Aguanta, Don! Oye. Hacia adelante. Con tanto movimiento de tropas, debe ser la carretera. Bueno, sigámoslos hasta donde esté la acción. Espera, Marcus. El anciano dijo que teníamos que desviarnos de la carretera en la presa. Mira. Tenemos que cumplir la misión. No tenemos ni idea si María está aquí. Y cada... Yo tengo que saberlo. No tienes que venir conmigo, ¿está bien? Maldición. Nos van a matar a los dos. Tenemos que llegar a la fortaleza y activar el radiofaro. Eso es todo, Don. Es todo por lo que hemos luchado. Sí, pues María es todo por lo que yo he estado luchando. Es mi esposa, ¿recuerdas? Entonces, ¿ahora vas a darle la espalda a todo el mundo? ¿A los otros Gears con los que hemos luchado? ¿A toda la gente que ha muerto? Lo siento, Marcus. Después de lo que hiciste por tu padre, pensé que lo entenderías. ¡Ay, maldición! ¡Dom! ¡Espera! Don Brumark Marcus Parece que la información del anciano era fiable. Jack, ¿puedes localizar visualmente a María? Hay demasiada gente. Creo que la encontró. ¿Pero qué significa ese símbolo? Tal vez la tengan ahí. Vamos a ver. Jack, ábrela. No puedo creerlo, Marcus. Por fin la encontramos. ¡Maria! ¡María! ¡María! ¡Ah! Te amo, Dom. Oh, no. No. No, 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 no. No, amor. No, 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 no. ¿Qué es lo que te hicieron? Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Intenté encontrarte. Dios, yo lo intenté. Por favor, no. María. Maldición, soy yo. Dominic. Soy Dominic. Marcos. No. No sé qué hacer. No sé qué hacer, hermano. Ella. Dom, tranquilo. No. Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. María. Te amo tanto. ¡No! Siento lo de María, pero ahora está en un lugar mejor. Tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Encontré un modo de colarnos en Nexus. Pero si quieres que entremos disparando, no te culpo. Quiero matarlos a todos. Creo que encontramos nuestra fortaleza, Locust. Nexus. ¿Y ahora dónde encontramos a la reina? Apuesto a que está en esa torre de en medio. Es lo más parecido a un palacio. ¿Y cuándo activamos el radio, Faro? Cuando estemos más abajo, la caballería tiene que aterrizar sobre terreno sólido. Tenemos que asegurarnos de que ninguna excavadora aterriza en la emulsión. Vayamos hacia el palacio. Ya estamos a suficiente profundidad. Jack, lanza el radio, Faro. Eso fue fácil. Atentos, excavadoras entrando. Perfecto, el radio, Faro funcionó. Bienvenidos de regreso a Delta. Es el fin del mundo, hermano. No me gustaría estar en ningún otro sitio. Yo preferiría estar en una isla tropical. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que entrar en el palacio y encontrar a la reina. ¡Vamos, Delta! ¡Granada, fuera! ¿Por qué diablos tanta prisa? Parece que vamos a acribillar muchos traseros. No creo que seamos nosotros. Estamos muy lejos del radio, Faro. Debe ser otra cosa. Tom, tú y Bert vayan por la izquierda. Cole y yo por la derecha. ¡Hey! ¡Ay, mierda! Eh, Dom, no toques esa mierda. Podrías pescar una neumonía óxida o algo así. No sé, amigo, parece infectada. Sí, tienes razón. A ver, aclaremos esta mierda. ¿Los locos normales están luchando contra los locos brillantes? Pensaba que todos estaban en el mismo bando. Me preguntaba por qué nos iba tan bien. Bueno, esto explica su desesperación en los ataques. Los Lambent les están arrebatando sus tierras. ¡Oigan, se acercan locos brillantes! ¡Estoy en eso! ¡Lo tengo! ¿Ustedes ven esta mierda? Sí, por desgracia. Prepárate, nena. Voy a trabajar horas extra. ¿Cómo encontraremos a la reina? Bueno, ¿dónde te esconderías si fueras la reina de las larvas? Hasta abajo. Miren esto. Creo que es de lo que hablaba la reina. Entonces sabemos que intentan hundir Jacinto, pero parece que se inundará la hondonada. ¿Por qué querrán hacer eso? Están desesperados. Todo este tiempo no nos dimos cuenta. Jack, conéctate para ver qué encuentras. No podemos permitir que los Lambent contaminen la superficie. Debemos enterrar su infección aquí. El mundo nos corresponde por legítimo. ¡El pelotón del te está en tu casa, perra! ¿Escuchaste eso? Vamos a acabar con ustedes, cabrones de mierda. Tanto que no sabrán ni cómo se llaman. Irán llorando con su reina de pacotilla. ¡Ay, mami! No dejes que nos lastimen a estos hombres malos. ¡A la mierda con ustedes! ¡Vamos a acabar con su mamá! ¡Ah! Ahí está. Una reina silenciada. No tú, ella. Estuviste genial. Me encantó tu discurso, sobre todo lo de los cabrones de mierda. Muy bien, muy conmovedor. Jack, ¿tienes algo? Parece que hay una única forma de poner fin a esta guerra. Pero temo que el costo será demasiado alto. Marcus, ¿es quien creo que es? Eso creo. Si hundiéramos Jacinto, el agua del mar hundiría a la hondonada. Nada de abajo sobreviviría. Podríamos acabar con la guerra hoy. Pero solo sacrificando nuestro último refugio. ¿Quién es ese que habla? Adam Phoenix. Es mi padre. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo él en las computadoras de los locos? Luego lo descubriremos. Miren, mi padre y la reina Locust dicen lo mismo. Simplemente es una cuestión de tiempo. Tenemos que hundir Jacinto antes de que se vayan los locos. ¿Y podemos hacer eso? Marcus, sé que es tu padre y todo eso, pero escucha lo que estás diciendo. Considérenlo un plan B si no conseguimos llegar hasta la reina. Jack, intenta enviar los datos al mando. Diles que encontramos otro modo de acabar con los locust. Adelante, Delta. Esta es esta una primera parte de nosotros. Mira, ¿qué? Ya. Salman ould ! Son los primeros humanos que profanan este palacio con su presencia Es ella Y les aseguro que lo más seguro es que sean los humanos ¿Esa es la reina de los Locust? Pensaba que tenía que ser espantosa Si tienes pensado inundar la Ondonada, supongo que sí seremos los últimos Si, aunque acabaron con el gusano perforador, aún nos quedan otras formas de hundir Jacinto Morirán junto a los Lambas No, si nosotros la hundimos antes Kosh me informó de su plan de hundir Jacinto antes que nosotros Me temo que no funcionará No estés tan segura Si, lo estoy Ya tenemos un ejército en camino hacia Jacinto para evitar que eso pase Dime ¿Es cierto que... eres el hijo de Adam Phoenix? ¿A ti qué te importa? Él hablaba muy bien de ti Es una pena que no siguiera su camino ¿De qué mierda estás hablando? Da igual Scorch Scorch ¡Azabas con ellos! ¡Burn, come! ¡Vaya con la reina! ¡Soccer, ese cabrón! ¡Soccer, intentarte como tu mascota! ¡Soccer, ese cabrón! ¡Soccer, ese cabrón! ¡Son nuestro pasaporte hacia el exterior! ¡Suban a esos Reavers! Marcus, no creo que nos dejen subirnos en ellos ¿Tienes una idea mejor? ¡A cabalgar, Delta! ¡Siempre quise tener un caballito! ¡Pero este es volador, no me gusta! ¡Bueno, ya vámonos de aquí, carajo! ¡Vámonos! ¡Gracias por la ayuda, Delta! ¡Pensábamos que estábamos perdidos! ¡De nada! ¡Ahora salgan de aquí rápido! ¡Este lugar se va a venir abajo! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Arre, caballito, vamos! ¡Mueve el culo! ¡Guau! ¡Sí, nene! ¡Este tren llega a tiempo! ¡Mierda! ¡Estuvo cerca! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Hemos perdido a la Reina! ¿Recibiste los datos de Jack? Afirmativo, Delta. Las evacuaciones están llevándose a cabo, pero nos están asediando. Recibido. La Reina está enviando todo lo que tiene para evitar que hundamos Jacinto. Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo ya. Entendido. Estamos trabajando lo más rápido posible. ¿Pueden ayudarnos? ¡Vamos para allá, Anya! ¡Delta, fuera! Disparad un buen enfriado. ¡Dispáralo! 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 ¡Bien, Delta! ¡Refuercen la formación! ¡Hasinto está ahí adelante! ¡La devastación aún no termina! ¡Sí, y las larvas ya están destrozando el lugar! ¡Tenemos que aterrizar! ¡Control aquí, Delta! ¡Nos acercamos al mando de Jacinto en unos Rivers! ¡No disparen! ¡Repito, no disparen! ¡El pelotón Delta se acerca! ¡Anya! ¡Anya, nos acaban de disparar! ¡Diles que bajen las armas! Lo siento, Delta. Armas abajo. Pueden aterrizar. ¡Cuidado! Eso estuvo muy cerca. Marcus, el presidente y el coronel Hoffman están aquí conmigo en el control. Dejan en cuanto puedan. ¡Ya la oyeron! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, Phoenix! Su pelotón lo hizo bien. ¿Cuál es el estado? En curso. Seguimos evacuando Jacinto, pero necesitamos más tiempo para evacuar a los Gears de la Odonada. ¿Tenemos un plan para hundir Jacinto? ¡Casi! ¡Aún estamos terminando la logística! Cuando nos informó de su plan por primera vez, pensé que estaban locos, Sargento Phoenix. Suelo causar ese efecto en la gente. Pero parece que su padre tenía razón todo este tiempo. Imagínese. Tropas Locust han entrado en el patio. ¡Vamos allá! Pero no sin mí, claro. Si esta es la defensa final de Jacinto, no me voy a quedar en el banquillo. Me parece bien. ¿Cuál es nuestro estado? Tenemos un plan, pero no va a ser fácil. Encontramos una caverna cerca del agujero de los Locust. Creemos que una bomba de masa ligera colocada estratégicamente puede acabar con Jacinto. ¿Y cuál es el problema? La caverna está llena de sembradores y nemacistas, así que no podemos bajar con un helicóptero para dejar la bomba. Necesitamos que alguien limpie la zona. Y ese alguien somos nosotros. Berk, Cole, quiero que ustedes les ayuden con la bomba de masa ligera. Tom, parece que tú y yo volvemos a bajar. ¡Mierda! ¡No está! Vamos para allá y acabemos con él. O podríamos montarlo y acelerar toda la operación. En los Rivers pudimos, pero en un Brumac. Si ellos pueden montarlos, nosotros también. ¡No está! Control, aquí en Delta. Hemos atrapado a un Brumac y ahora vamos a... ¿Quieres qué? Estamos en un Brumac. Lo usaremos para despejar la zona más rápido. ¿Ok? Recibido, Delta. Manténgalos informados. Control, fuera. ¡No está! ¡Ah, mierda, un corse! ¿Qué pasa, Brumac? ¡A luchero! ¡Una menos! ¡Dispárale al resto! Control, la zona está limpia y el camino está despejado para los Ravens. Recibido, Delta. Los Ravens están en camino. Control, fuera. ¡No está mal, Marcus! ¡Marcus! ¡Dum! Cabrones locos. ¡Vamos a bajar para sacarlos de esa cosa! Recibido, Burt. Estamos más que listos. ¡Burt! ¡Aquí estoy, Marcus! ¡Nos acercamos! ¡Aquí estoy, Marcus! ¡Nos acercamos! ¡Marcus, estamos jodidos! ¡Perdimos la bomba de masa ligera! ¡Estamos tan cerca! ¡Tiene que haber alguna forma! ¿Qué diablos le pasa a esa cosa? ¡No lo sé! ¡Parece como si se volviera un Lambent! ¿Lambent? ¡Un Lambent explosivo! ¡Sí! ¡Como los desgraciados! ¡Pero más grande! ¡Creo que ya tenemos nuestra bomba! ¡Sáquennos de aquí ahora mismo! ¡Atención, unidades KR! ¡A la superficie! ¡Sáquennos de aquí! ¡Atención, unidades KR! ¡Atención, unidades KR! ¡Atención, unidades KR! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante, Anya! ¡Anya! Todo lo que querías, todo lo que apreciabas, se desvanece convirtiéndose en un recuerdo lejano. Lo siento, amigos. La vida es cruel. De esto no tengo dudas. Pero la vida continúa, con o sin ustedes. Simplemente podemos esperar dejar un legado duradero. Pero a menudo, los legados que dejamos no son los que queríamos. Aquí, Adam Phoenix. Hay alguien allá afuera. ¿Pueden escucharme? Aquí, Adam Phoenix. ¿Pueden escucharme? ¿Qué es lo que han hecho? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.